si llega rápido como que nada para que vean para que vean si yo sabía que esta dicha podía nadar pero más fue el gran teatro de hecho para que vean que como lo quieren engañar a uno así hoy veniste nadando aquí no hay águilas el que no esté aquí contar 10 le vamos a dar una gran parranda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la norma la norma cayó el águila si no era eso ese niño se la sabía el águila el verdi jamás no la sabía cabal ¿qué más vamos a hacer? y vamos a meter el agua que ya te gustó sí pero 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 vea si quedan en ese a la norma sí está bien y con la iguana ajá así para jugar fútbol sigo si cabemos bola angela dale porque provocas está bien el hierro no se puede que no pero aquí si no se rompe dale ustedes que están delgada no le rompe no 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 pasa nada 1 2 3 1 2 3 ya no sé de la 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 agua y wow para creer para creer solo de traicionera la lleva vaya si esta chiva pero son mas sencillas obviamente se siente su sencillez pero ya en la grama si se puede y lucha hay el agua a ver si se puede nadar se puede con eso es que para niños por eso va a pasar por eso a ver Kiko le quedara bien que quiera hacer que se sienten aquí no hombre por dentro metete y nada no hombre lo voy a meter yo pues vaya yovana yo la saco yo pon nada me saca una más mira pues de paso de vuelta imagino, imagino vaya así ve como gilo mira, pero mira como la hace la cosita, la agarradera vaya, como la Johanna mira como le da la manita mira como le da la manita pelea en el agua viejo en esta uno de pique de mi pasada está en medio de pique y meterse así de arriba caliente y que se va a tener de pique cansada, pero así como anda así como anda, así cansa porque los pies pueden mover pero no tiene agarradera adelante adentro tiene agarradera dale 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 como sea águila o como que sea dale que te valga a mi me gustan los de nadina dale hombre si me lo da le pique, le pique, le pique que le dio miedo ese que le dio miedo ese ya te dio miedo ese ya te dio miedo americano la angela angela pasa la angela pasa la angela pasa rápido porque es blanca y otro es más delgado que julio viejo que chivo se siente no, pero queda medio trabado pero boca abajo si que chivo se siente no, no, la de Alejandra dice que va a intentar viejo pelo burro se pasa bien chivo chepe lo va a intentar dale chepe ronald, ronald déjela ahí Alejandra está para vos para mi parada tal vez tenga una pata de fuera voy cerca que lo vas a hacer vos Alejandra así vos Alejandra de ahí arriba si parada le vas a dar vos tal vez rebote y va a pegar en la pared dale vos podés dale a vos te gusta el peligro vaya para mal bichito qué vergüenza ahí está otra vez como es chiquitito acabando así ve así tele tele que miedosa te has hecho bicha antes no eras así de miedosa le iba a acercarnos que miedosa te has hecho bicha nunca has sido miedosa le iba a acercarnos ¿cuántas bichas por eso os perdió oye hablar con los viajeros cabal ocho de ama hace mire pues sale Ale sale Ale sale Ale sale Ale tacos 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 no sabía que está como vamos a comer no sabía que está como vamos a comer estamos pidiendo ya hija de ahora tacos 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 jajaja 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 beso vos pasas ahí dale jajaja mira poco a poco vas bajándose jajaja hasta aquí va a llegar jajaja 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 le atacó jajaja apurante Leandra apurante apurante jajaja 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 vamos a quedarse ahí por favor madre te estamos amor no no apurante no se tira jajaja apurante apurante Leandra no se tira no se tira ya me dijeron que no no se tira ya me dijeron que no se va a atrapar no se tira ya me dijeron que no ya me dijeron que no si es miedosa esta bicha me se lo me he tira pero es que esto es un esponcito dale le decéselo pues jajaja jajaja dale dale jajaja 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 Bessi 1, 2, 3 de ahí no está el diablo de ahí no está el diablo 1, 2, 3 dale Alejandra demostrar a la vez sigo poder no pasaste una mojada como que no se baña todos los días la mitad que la de las dos pero yo para la cocina De pique, dale pues, ¿vos? No, de pique ya lo hice Ah, ¿entonces la alejandra? Dale pues